La promesa vuelve al primetime de la 1, ahora aprovechar el efecto arrastre de la copa del rey. La promesa vuelve esta semana al primetime de la 1. La nueva serie diaria de la cadena pública debutó el pasado jueves en el horario estelar antes de dar el salto al día siguiente a la sobremesa. Su verdadera franja de emisión. Pero ya entonces el director de contenidos generales de RTVE, José Pablo López, avanzó que la ficción de época regresaría en próximas fechas a la parrilla nocturna. Pues dicho y hecho, porque la 1 emitirá un nuevo capítulo de la promesa este miércoles 18 de enero a partir de las 22 y 50. Justo a continuación del levante atlético de Madrid de la Copa del Rey, que emitirá en directo a partir de las 21 en punto. La cadena pública, que inicialmente había anunciado la emisión de una película tras el partido. Buscará aprovechar el efecto arrastre del encuentro para sumar nuevos adeptos a su serie diaria. Que en estos primeros días en parrilla ha cosechado unos óptimos datos de audiencia. Teniendo en cuenta el tirón que tiene el deporte rey, este movimiento de programación parece más que lógico. Aunque implica un riesgo a tener en cuenta. En concreto, que al ser de la fase de octavos, el duelo entre granotas y colchoneros será partido único, por lo que podría contar con prórroga y penaltis en caso de que ambos equipos terminaran en empate los 90 minutos reglamentarios. Una circunstancia que, de producirse, retrasaría la finalización del choque y el consiguiente inicio del capítulo. Que en este caso podría irse cerca de las 23 y 30, si no más. En cualquier caso. Este movimiento no afectará al doble capítulo de la franja de tarde, que mantendrá su emisión. Así, la 1 emitirá los capítulos 7 y 8 de la promesa en la tarde del miércoles. Y el número 9 después del fútbol. Esta triple emisión diaria podría repetirse el jueves coincidiendo con la retransmisión del Villareal Real Madrid. Que la 1 de televisión española también emitirá en directo a partir de las 21 en punto. Para después tiene prevista una película. Tal y como consta en su parrilla. Pero como ha hecho con el miércoles, podría dar marcha atrás y programar otro capítulo de la promesa para intentar aprovechar la millonaria audiencia que tendrá el partido entre el submarino amarillo y el conjunto de Carlo Ancelotti. De hacerlo, Televisión Española demostraría esta semana por partida doble la importancia que tiene para ella su nueva y ambiciosa serie diaria. En la que tiene grandes esperanzas depositadas para impulsar su franja de tarde.